Señor, anhelamos más de tu amor, anhelamos más de ti, Señor, de la paz y de tu fuego, Señor. Vigo de jubil, eres Espíritu Santo! Señor, anhelamos más de tu amor, anhelamos más de ti, Señor, anhelamos más de tu amor, anhelamos más de ti, Señor, derramaste tu fuego, Señor. Señor, anhelamos más de ti, 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 Señor, derramaste tu fuego, Señor. Señor, anhelamos más de ti, 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 Señor, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!